Buenas tardes a todas las amigas, a los amigos que están aquí presentes, a todos los integrantes de la Dirección General de Cooperación Multilateral, donde funciona el despacho del ordenador nacional para los fondos europeos de desarrollo. Agradecer la presencia de los encargados, directores, responsables y coordinadores del programa. Los directores de las diferentes áreas de la Dirección General de Cooperación Multilateral. A cada una y a cada uno de las técnicas y técnicos que con su trabajo se ha hecho posible disparar a niveles verdaderamente trascendentales la ejecución de los recursos que provienen de la cooperación, de la ayuda más importante que a nivel multilateral no responsable cuenta la República Dominicana, que es la ayuda de la Unión Europea. Y yo quiero, a propósito de estas palabras, saludar a cada una y a cada uno de los integrantes de la delegación que están con nosotros aquí en esta tarde, y queremos decir, suspendieron la actividad que tenían para hoy, la pospusieron, su actividad de Navidad, para acompañar a cada uno de los integrantes de los integrantes de la Dirección General de Cooperación Multilateral. Agradezco, General, este gesto al saludarlo a cada uno de ellos y quiero decirles que todo esto ha sido posible por la integración de un equipo. De un equipo que funciona, como dicen los norteamericanos, un teamwork que funciona debidamente, con entusiasmo, con labor, con entrega, más allá, mucho más allá de la responsabilidad que pueda tenerse para ganarse el sustento de su familia, de sus necesidades principales, los integrantes de la Dirección General de Cooperación Multilateral, trabajan cada día por amor a realizar una patria mucho más grande, una patria mucho mejor. Por eso, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, de los amigos de la prensa, muy especialmente tengo que agradecer la presencia de los directores, de los orientados y amigos Robert Vargas, saludar a Alfonso Váez, que también cubre permanentemente las actividades nuestras. Yo quiero, para concluir, decirlo siempre, hace un año, hace un año, apenas habiendo nosotros iniciado nuestras funciones, hablamos del 2009. Sabíamos que la crisis en el 2009 no sería probable, que la República Dominicana se enfrentaba a grandes retos, que la pobreza latente estaba ahí, pendiente de soluciones, que la crisis financiera y económica mundial amenazaba la estabilidad económica de la República Dominicana. Hablamos de eso y dijimos que el reto de las mujeres y de los hombres que trabajamos en la Dirección General de Cooperación Multilateral era entregarnos cada día para poder contribuir a que la directriz, los lineamientos que conduce la nave del Estado Dominicano pudieran desde nuestra instancia verse reforzado y que con nuestro trabajo nosotros pudiéramos ayudar al Presidente de la República a poder definitivamente sortear con éxito las amenazas y los retos que nos presentaba la crisis. Yo creo que ninguno de ustedes y que ni siquiera mis amigas, mis amigos de la Unión Europea me van en este caso a desmentir. La República Dominicana ha podido superar los peores momentos que presentó la crisis económica y financiera mundial. La República Dominicana con la conducción certera del Presidente de la República y todo su equipo de gobierno con la voluntad de un empresariado que ha comprendido el momento y ha contribuido también a que podíamos sortear con éxito la crisis y con la ayuda y la comprensión de la comunidad internacional y muy especialmente de la ayuda de los fondos europeos de desarrollo, la República Dominicana no sufrió las mismas consecuencias que otros pueblos del mundo lamentablemente sufrieron. Nosotros podemos decir que al cerrar este 2009 en la República Dominicana, el eslogan del Presidente de la República puede seguir enaldonándose con gran orgullo, con gran firmeza y sin ánimo de que nadie pueda desmentirlo. Definitivamente en el 2009 seguimos para este y en el 2010 es para este que va. Muchas gracias. Disfruten. Gracias, doctor. Gracias, señoras y señores. Una tarde bella. Una tarde con mucha alegría.